Un juez del sur de la Florida abrió nuevamente la posibilidad de que testigos hablen en la corte a favor o en contra de Andrés Felipe Arias para determinar si existe algún riesgo de que se fuge del país. Hablamos con Catalina Serrano, esposa del ex ministro de Agricultura. La familia de Andrés Felipe Arias dice estar optimista a pesar de haber recibido un nuevo fallo en su contra. El juez de la Corte de Distrito Sur de Florida, James Lawrence King, negó una vez más la solicitud de fianza al ex ministro de Agricultura, condenado a 17 años de prisión en Colombia por el caso Agroingreso Seguro, y quien se encuentra recluido en una cárcel de Miami, mientras apela a su caso de extradición. Pero la negativa del juez vino acompañada con una nueva oportunidad para la defensa. Catalina Serrano le confirmó a RedMás Noticias que el equipo de abogados del ex ministro trabaja en el listado de testigos que llevará a esta nueva audiencia, que se celebraría en enero de 2019, y que esperan que el juez le otorgue la fianza. Además, sigue firme en su posición de que Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia en Colombia, fue víctima de persecución política en el gobierno de Juan Manuel Santos. La carta del embajador Francisco Santos y la moción de la defensa buscan que Andrés Felipe Arias salga bajo fianza, pero no libre. Todavía su proceso de extradición avanza, y una instancia apelatoria tiene curso en un tribunal de Atlanta. Ahí se espera que dure el proceso entre un año y un año y medio. Desde Miami, Juan Camilo Gómez. RedMás Noticias. Bueno, Mauricio, pues no le pareció para nada a la justicia norteamericana esta carta enviada por el gobierno colombiano, la contestó rápidamente y ya todos ustedes saben cuál fue la respuesta. Sin embargo, sí se queda uno pensando qué sigue entonces ahora en el proceso para el ex ministro, porque la esposa que ustedes ya la veían, pues dice que se abre una nueva puerta, la esposa del ministro Arias, del ex ministro Arias. Pero en esa carta de la Corte también dan a entender que la extradición va a llegar más pronto de lo que estábamos esperando. Hay señales encontradas, Paula. Recordemos que el ex ministro Andrés Felipe Arias fue solicitado en extradición por la Corte Suprema de Justicia después de condenarlo y que él se fuera para Estados Unidos más o menos en el 2014. En el año 2017, un juez termina diciendo, sí señor, se autoriza la extradición de nuevo para Colombia. Inmediatamente él interpone un recurso de habeas corpus que lleva a esta jurisdicción de Atlanta, como nos decía nuestro corresponsal, a que revise si el proceso se ha desarrollado adecuadamente desde el punto de vista judicial. Y ahí está, esperando a ver si el sistema judicial de Estados Unidos confirma lo que dijo un juez y es que debe ser extraditado a Colombia o termina diciendo, este proceso tuvo algún tipo de irregularidad y por lo tanto no debería ser extraditado a Colombia. En ese contexto viene la solicitud del gobierno colombiano a través del embajador Francisco Santos, una solicitud que ayer nos sorprendía y todos decíamos, pues alguna señal debe tener el gobierno para lanzarse a hacer semejante solicitud, alguna señal de que efectivamente va a tener acogida. Como dice Paula, menos se demoraron en mandar esa carta que en responder el sistema judicial de Estados Unidos diciendo un par de cosas importantes. La primera de ellas, no se deja bajo fianza, no se deja salir bajo fianza Andrés Felipe Arias, argumentando entre otras cosas, que si en algún momento ya se fue de Colombia cuando había sido condenado, ¿quién garantiza que no se vuelva a ir de alguna jurisdicción en este proceso en el que están dando? Ese recorderis no sobra dentro del proceso. Pero lo segundo que dice es algo que mencionaba Paula, termina diciendo, menos aún que su extradición es inminente. Una frase bastante contundente proviniendo del sistema judicial de Estados Unidos diciendo, como que ya se viene la extradición de Andrés Felipe Arias. Ante esa frase parecería que no habría ninguna luz de esperanza, salvo porque el juez, otro juez, ha terminado convocando una nueva audiencia en enero para oír nuevos argumentos. Entre ellos la carta del gobierno colombiano, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ustedes saben que un par de semanas atrás terminó diciendo que el exministro Arias merecía una segunda instancia en Colombia y por lo tanto no había tenido un trato correcto. Entre unas cosas y otras parecería que la carta dice, no sale, eso lo dijo con toda certeza y ya se viene la extradición. Pero esta nueva audiencia en enero puede abrir ciertas puertas para que haya nueva evidencia en el proceso. Habrá que esperar un ratico más y le queda uno en todo caso la inquietud de cómo fue que el gobierno colombiano se lanzó a hacer semejante solicitud de manera formal sin tener certeza de que se la iban a recibir adecuadamente. Dicho de otra manera, se lanzó contra la pared y se pegó bien duro y mientras tanto la cancillería no aparece. Aparece el protagonista que es el embajador de Colombia en Washington y por supuesto todos mirando dónde está el canciller.